¿Qué es la honestidad? La honestidad de la que nos hacía referencia debe estar siempre revestida con un verdadero espíritu de servicio, del compromiso y la responsabilidad de que la prestación de los mismos se conduzca siempre la satisfacción de quienes lo reciben. La primera imagen que reciben nuestros visitantes puede ser la de las autoridades responsables de la atención turística en sus respectivos niveles de gobierno. Que ésta sea la adecuada es una obligación sin discusión alguna. También los diferentes prestadores de servicio en un interés de negocio y utilidades económicas también contribuyen tratando de mejorar y perfeccionar su oferta para seguir contando con las preferencias de sus clientes reales y potenciales. Además, todos los miembros de la comunidad, nuestra gente potosina, debemos despertar ese espíritu de servicio, de realización personal, profesional y moral a través de tener la oportunidad de colaborar, de orientar, de vivir la experiencia, de ser útiles. De ser amables y cordiales como rasgos fundamentales de nosotros mismos. Esto implica compromiso. No basta cumplir con lo estipulado. Comprometerse va más allá de cumplir con una obligación. Es poner en acción todas nuestras capacidades para sacar adelante todo lo que se nos ha confiado. Sea esto una familia, un empleo, un entorno, en el sentido desinteresado de la pertenencia, no de la propiedad. Esto implica la responsabilidad de cumplir con lo comprometido y tiene un efecto directo en otro concepto fundamental. La confianza, la que siempre se entrega en aquellos que de manera estable cumplen con lo que han prometido. De este espíritu de servicio y de su prestación de calidad, les hablaré en una entrega posterior. Soy Isabel Gómez Galán. Hasta la próxima.